no 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 quédense tranquilos que no voy a hacer otro vídeo sobre las malas rachas muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo como pudieron ver nos está yendo muy mal estamos últimos en la liga jugamos 10 partidos empatamos 5 perdimos los otros 5 partidos tenemos una diferencia de gol de menos 8 y estamos con 5 puntos mientras que el gillingham equipo que de momento zafa por diferencia de goles tiene 8 es decir que estamos solo a 3 es un inicio de temporada bastante malo pero hay que confiar en que vamos a poder salir de manera rápida hoy vamos a hablar del apartado de dinámicas vamos a observarlo en profundidad y ver si por ejemplo una buena charla en el equipo nos puede facilitar volver a ganar un partido como pudieron ver hace 10 partidos que no ganamos de manera oficial más uno si sumamos el partido que perdimos por la papayón y ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones sobre si sirve o no sirve yo les voy a dar mi opinión arranquemos por este apartado en la vista general tenemos la cohesión del equipo que esta es la relación que tienen los jugadores dentro del campo de juego y por si se preguntan por qué es buena a pesar de haber perdido tantos partidos es que son la mayoría un grupo que viene jugando juntos hace muchas temporadas esto influye un montón cada mercado de fichajes yo traigo jugadores esenciales para el equipo no soy de los que trae 10 refuerzos por temporada suelo traer uno o dos con suerte siempre y cuando la economía me lo permita en este club la verdad que no hay mucho margen para comprar jugadores hay algunos que me los traigo en sesión pero hago que los jugadores tengan buena relación entre ellos y que se entiendan sobre todo al momento de jugar el ambiente del club esto varía según los resultados mis últimos resultados son dos partidos perdidos y tres empates por lo que el ambiente del club está bastante bajo y ahora que arranque el vídeo diciendo que no iba a hablar sobre las malas rachas para estos juegos los amistosos de los que hablo dentro de esos vídeos porque cuando vos ganas dos partidos seguidos por jugar contra equipos de menor calidad tus jugadores ganan confianza y el ambiente del club mejora vemos que el grupo sigue unido que tiene cohesión dentro de la cancha y que también tengo muy buen apoyo al manager esto hay que tener en cuenta desde donde venimos nosotros agarramos al equipo acá fuimos cuartos ascendimos por playoff después fuimos campeones de la quinta en la cuarta terminamos 13 y después logramos el ascenso directo terminando en tercera posición y en la temporada anterior cumplimos con el objetivo que era zafar del descenso terminamos un puesto arriba de los que descendieron entonces el apoyo al manager es bastante bueno por más que acá esté la flecha roja y que se esté deteriorando tenemos una gran relación con varios jugadores y ya llevo un buen tiempo en el club porque estoy hace casi seis años dentro del apartado de estructuras vos vas a poder ver qué jugadores te apoyan con cuáles no tener relación y a cuáles tenés en contra esto se puede saber haciendo clic en tu cara donde aparece tu perfil como manager el apoyo al manager que es lo mismo que vimos en el apartado de vista general 22 jugadores me apoyan cuatro no tienen opinión sobre mí y cero jugadores están en mi contra esto bueno ya vimos que es por la cantidad de años que llevo en el club pero la mayoría de los jugadores que no tienen opinión sobre ti son fichajes que vinieron hace poco en el club si hacemos clic en los jugadores vamos a poder ver los grupos donde en este equipo y en este momento también porque no es que siempre hay tantos grupos sociales dentro de mi plantel vemos que hay muchos jugadores que pertenecen al grupo principal otros pertenecen al equipo secundario otros al terciario que sería secundario a y bueno y o'connor que llegó literalmente hace tres partidos y todavía no se adaptó a ningún grupo si vemos acá los grupos sociales te explican el por qué están compuestos estos grupos el primero es el grupo más fuerte que viene jugando juntos estos son todos jugadores nuevos a los cuatro literalmente a los cuatro menos traje esta temporada estos son mis cuatro fichajes más o'connor que vino hace poquito estos jugadores son de otro grupo social justo está el segundo capitán dentro de este grupo esto sí podría ser un realmente un grupo aparte yo creo que todos los que pertenecen a este grupo social secundario a y o'connor van a terminar adaptándose dentro de alguno de estos dos grupos volvemos acá al apartado estructura porque esto me parece importante si sos de aquellos que se dejan guiar por lo que dice el segundo entrenador tenés que tener en cuenta sus cualidades yo sólo me voy a detener a leer el segundo punto que dice que odwyer y tommy wright están llegando al mejor momento de su carrera lo cual es verdad los dos tienen 28 años deberíamos intentar construir el equipo alrededor de ellos para aprovechar mejor su calidad esto tenés que tener en cuenta las cualidades de quien te lo dice porque si yo armo un equipo alrededor de odwyer o de tommy wright lo más probable es que descienda más rápido de lo que estoy haciendo no porque sea malo de hecho tommy wright es ídolo del club pero uno tiene que fijarse las carencias del equipo no puede depender de un segundo entrenador que tiene de gestión personal 8 jugar calidad 8 y jugar potencial 9 si éste jugaría en el barcelona ahora y digo esto sólo para poner un ejemplo por ahí te dice que armes el equipo alrededor de dembélé cuando tenés a messi más o menos a grandísimos rasgos de comparación en lo que me está diciendo jambeir mi consejo es que no se dejen guiar al 100% de lo que dice el segundo entrenador luego en el apartado de felicidad vemos que algunos jugadores yo les hice promesas al capitán que íbamos a mejorar el ambiente en el vestuario que sabemos que esto se logra ganando partidos y a un bombo vender el jugador sólo si llega una buena oferta que hasta el momento no llegó por lo tanto no estoy incumpliendo mi promesa la moral que es bastante baja se debe a los partidos en cuanto al entrenamiento la mayoría de los jugadores están contentos si ponen acá el mouse van a darse cuenta de que están descontentos por ejemplo éste está descontento con el entrenamiento en general y por está descontento porque lo que menos le gusta este jugador es agarrar una pesa pero bueno el entrenamiento por suerte siempre es variado entonces la mayoría de los jugadores están satisfechos son muy satisfechos con respecto al club lo que están medio mal son aquellos que se quieren ir que justo son los mejores jugadores o los que mejores estadísticas tienen porque creen que merecen jugar en una liga más competitiva que quizás tengan razón pero de momento como no llegan las ofertas siguen en el jabón con respecto al código de conducta esto es muy importante hacerlo antes de cada inicio de temporada para que los jugadores estén al tanto y no se sorprendan por las medidas que vas a tomar en reunión de equipos ya vamos a ir ahora y la reacción a la charla del equipo son las charlas prepartido en el descanso y en el final pueden ver que cuando arrancamos en los motive sin presión les dije algunos valoraron otros no en el descanso los felicité porque íbamos ganando 1 a 0 y el partido terminó 2-1 abajo por lo que el final del partido me enojé la mayoría entendió el motivo del enojo porque nos dieron vuelta un partido que teníamos absolutamente controlado y es por eso que vamos a ver ahora si sirve o no armar una reunión de equipo bien lo que le voy a decir es que quiero asegurarme de que no nos venimos abajo las cosas no han ido bien de momento pero espero que la plantilla pueda resolver esta situación con la calidad que tenemos los jugadores reaccionan bien esto es importantísimo vamos a cerrar los puños con la intención de motivar y decir que es exactamente la reacción que buscaba todos muy contentos pero ahora vamos en lo importante vamos al partido ya en el vestuario les decimos que se los duro que están trabajando para ponerle fin a esta mala racha vamos a darle las instrucciones al equipo rival en el día de hoy jugamos el segundo partido de la papa john's trophy en el primer partido perdimos contra el charton el mejor equipo del grupo por 3 a 0 es un equipo que acaba de descender de la segunda división a la tercera y justo nos toca en nuestro grupo esa mala suerte si se puede ver veremos cómo nos va contra el full and sub 23 después de motivar al equipo y quiero recordar que en un sub 23 como el full and es mucho mejor que nuestro equipo sobre todo en la calidad de los jugadores porque tienen al delantero que vale más que cinco planteles iguales que el que tengo yo mucho más y lo que gana él es mi presupuesto total de fichajes increíble así que no es un partido fácil es un gran reto para ver si funciona o no motivar al equipo si estamos motivados y jugamos bien posiblemente ganemos pero si no vamos a seguir en esta mala racha primera pelota en el partido para el full and tocan desde abajo sin presión juegan bastante bien los de colorado vienen bien en su torneo su 23 y nosotros como ya vimos estamos en el puesto 24 tocan y tocan buen pase en profundidad le quedan 9 atención que y cae si vale 40 palos si vale 40 palos ya nos meten el primero antes de los 10 minutos dentro del partido yo siempre animo a los jugadores porque es algo que les hace bien y ponen caritas contentas como que se dan cuenta que necesitan un poquito más atención que si viene wright el líder del equipo hace muy buen disparo el arquero la despeja y tendremos un córner tira suan pésimo córner a nadie vamos a ver si solan que jugador del grupo secundario ve junto con o bumbo el jugador 20 sean tiene el centro con rus will rus que no llega a complementar esa pelota harrison se viene para la contra y el full and to 23 que busca el segundo gol bien william entrada perfecta el partido sigue 1 a 0 vamos parques a ver si haces la contra mientras tanto les recuerdo que si les gusta este vídeo pueden dejar su me gusta y suscribirse para no perderse ninguno de los vídeos vamos casting casting que toda consolan que como si no estuviésemos perdiendo el partido a casting más que motivarle hay que regalarle unas piernas para poder ganar algún partido atención que se viene juan juan toca consolan que tocan entre ellos dos pared va a pared viene juan consolan que white vamos tommy vamos tommy que dispara horrible y va a salir de la cancha porque voy a meter a arnos tenemos más acción en el segundo tiempo vamos esperemos que sea la nuestra tenemos que por lo menos no perder este partido atención que se viene remediendo que patea buen disparo del interior inverso quedan 15 minutos para que termine el partido vamos muchachos solan que juega atrás con arnos se vendrá el centro no será saca y atención que ahora se viene otra vez la contra con estos jugadores que encima son jóvenes y no paran de correr como ya te larga la pelota bien hasting intercepta pero la pelota no puede atención que se viene stanfield stanfield mano a mano con mi arquero doyer y penal o doyer es el segundo penal consecutivo que hace este es el capital el líder del equipo que quiere una mejor armonía en el vestuario pero después te pega una patada dentro del área 2 a 0 estamos perdiendo el partido seguimos en la mala racha en este partido no sirvió de nada motivarlos a los jugadores decirles y pedirles también que no nos vengamos abajo porque estamos perdiendo otro partido más en cuanto a mi opinión si esto sirve o no sirve depende mucho de la circunstancia la verdad que no es algo concluyente algo que diga bueno a la mala racha motivo si te aconsejo que si estás en una mala racha armes amistosos contra equipos que son peores porque no se soluciona de un partido al otro tantos partidos sin ganar así que esa es mi reflexión del vídeo si llegaste a atacar y te gustó puedes dejar tu like comentarios y suscribirte nosotros nos vemos en el próximo vídeo un abrazo de gol y si es de pelota parada mejor hasta la próxima chau